¡Hey! ¡Muy buenas a tus amigos! Yo Morroco y como pueden ver chicos Nos encontramos en el PlayerUnknown Battlecrowns ¡Wow! ¡Qué jueguito! ¡Qué jueguito! Este jueguito he estado aguantando la tentación de no jugar, de no entrar a jugar Porque yo me gusta mucho este tipo de juegos, Battle Royale No he jugado mucho porque sé como me envician Y no quería jugar H1Z1 o H1Z1 Porque me parece una porquería ¿Pero qué puedo decir de este juego? La verdad Jugué solamente una partida Y se los puedo enseñar, solamente tengo 95 puntitos Una partida, me hice el personaje, me puse la ropa Y jugué una partida Vamos a ir buscando partidita porque la verdad es que esto está increíble Busca partidas súper rápido Te une súper rápido, las partidas empiezan en nada Esto me gusta, me gusta muchísimo la verdad Y me la estoy pasando súper súper bien Es verdad que hay mucha gente que usa el chat aquí en el lobby Para hablar malo, insultar, racismo y cosas así Pero la verdad es que mi experiencia con el juego hasta ahora ha sido muy buena Vamos a coger, vamos a coger un par de armas Upa Vamos a aprovechar que Vamos a coger la WP Vamos a cambiar de arma Vamos a recargar Y vamos a esperar Quedan 50 minutos, 50 segundos para que empiece la partida Solamente he jugado una partida Y la verdad es que Recarga por favor Lindo Uff, que tiraco nene Me están intentando agreder Así que vamos a A cuchillar a alguien Ahí está Sangre Toma ahí en la cabeza Y bueno, vamos a la partida Ahora sí Este video es solamente para mostrarles un poco lo que es el juego Tampoco esperen que Que ganen y que mate a un montón de personas Porque la verdad es que he jugado Absolutamente nada y menos Prácticamente Así que todavía estoy muy fresco en el juego Y Venimos por aquí Me voy a Voy a tratar de brincar Por esta zona de aquí Ahí va Y Una Dos Y tres Voy a intentar Llegar Madre Ahora se escucha súper alto Ahora se va a dar un lagazo Porque siempre se lagueas Pero voy a bajar el volumen a esto Que me estoy quedando sordo Ahí, muchas gracias Vamos a intentar llegar a estas casitas de aquí No veo a nadie alrededor Por lo menos cerca de mí Así que vamos a dirigirnos hacia estas casitas Mi truco siempre es hacer Abrirnos un poquito Si vamos a caer aquí Pues nos abrimos un poco Para cuando abra Tengo uno al frente Esto es un problema serio Vamos a intentar caer más rápido que él Y esto se hace dando la vuelta así No, uff Ya hay uno Lo, 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 lo Lo, 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 lo Como que prefiero no ir para allá En lo que esa gente se pone a lootear Y todo eso Yo mejor caigo acá Que no he visto a nadie caer Disculpen a mis perros Que están ladrando ahí Lo siento Por cierto Ahora mismo está Como 30 FPS 40 FPS Va bastante Lagueadito Pero es de mi PC Tengo que arreglar unas cositas Porque creo que están todos En medio O en ultra No lo sé Vamos para adentro Cerramos Y vamos a ver Que tenemos por aquí Esta casa nadie la ha visto todavía Nada Por aquí Un arma Necesito un arma Olvídate lo demás Yomo consigue un arma Para que te puedas defender Mochila Vendajes Nada por aquí Vamos para arriba Ok, ok Ya esto Ya esto es Algo Mucho mejor Vamos a recargar Esta es la escopeta de doble cañón Puede ser ¿Y cuál es la otra que tengo? La otra es de cartucho Esta es la que vamos a usar La de cartucho La otra es súper mala Abre por favor Nada por aquí ¿Qué tenemos aquí? Botas Tenemos vendas también Algo más por aquí A ver Aquí este es el balcón Si no me equivoco Y tenemos aquí Vendas Guantes Y una granada de humo Que me interesa muy poco Vamos a abrir esta zona de aquí Cuidado con la puerta principal Que está cerca de aquí Nada por aquí Nada por acá Vamos a la casa de al lado entonces Cuidado aquí Balcón Un chaleco Nivel 1 Munición No veo a nadie por allá tampoco Salimos por esta parte de aquí Y nos vamos por aquí arriba Cuidadito con la gente Que aquí esta gente Es de muy camperos Yo cierro las puertas siempre Hay gente que no pierde tiempo En hacer esto Mochila nivel 1 Creo que es la misma que tengo Pero bueno Ojo Casquito de motocicleta Y silenciador de pistola No tenemos pistola Eso sí Pero bueno Ya la encontraremos No se preocupen Mochila nivel 1 Mochila nivel 1 Cerramos aquí No tengo prácticamente Nada importante Todavía Me gustaría un arma Más poderosa Así que vamos para arriba Y vamos a echar Un vistacito por aquí Un vistacito por acá Nada por acá Tenemos que movernos Estamos en zona Estamos en zona Pues caímos Perfecto Eso significa que puedo Lutear con mucha más calma Mira de punto rojo Bien Pero no tengo en que gastarla Así que Por ahora Obviamente no se la voy a poner A la chocon De hecho no creo que Ni que se pueda Si le soy sincero Botiquín de primeros auxilios Enemigos cerca No Nada que vea por aquí De momento Madre Objetos de No ¿Dónde está el ¿Dónde está el botiquín De este Ah aquí está ¿Qué tenemos por aquí? Tenía una M4 Que la vamos a cambiar Por la escopeta esta Ponemos las balas Las balas 9 milímetros Esto Casco de motocicleta Algo interesante Granada frag Cargador extendido Esto no me sirve para nada Mira de punto rojo Que se la vamos a poner Ahora mismo Munición de esta Munición de la otra Y nos vamos a poner Una pistola Perfecto No tenemos muchas balas De la De la Perdón De esta Ahí Pero tenemos Mira de punto rojo Y eso siempre va bien Madre mía Que tiraco ¿No? Madre mía Que tiraco Vamos a movernos A las próximas casas Perfecto Y si me pongo aquí Lo que no sé Es como apuntar Porque con el click Con el click del medio Puede ser No Escopeta Estas casas Ya las lootearon O eso parece Puede que nos encontremos Con alguien aquí adentro Solamente voy a jugar Una partida chicos Porque solamente Quiero mostrarles Un poco Estas son las casas Que a mi no me gustan Las abiertas así Porque por esa puerta Entra cualquiera Nadie por aquí De momento Ven las puertas abiertas Y todo esto Ya lo lootearon Así que vamos a cerrar Por aquí Rapidito Vamos a meternos En esta esquinita Que asumo Que no hay nadie Y vamos a ver Donde estamos Estamos en esta zona De aquí Perdón Me fui mucho Aquí está Pochinki Vamos a ir A movernos A esta zona Un poquito más Centrando Probablemente El mapa cierre Para esta zona De acá Para los valles Así que Vamos a empezar A movernos así Para rodear Un poquito Pochinki Intentaría hacerlo así Pero no creo que pueda Así que bueno Vamos a ver que tal Mira Esta zona parece Que no la revisaron Muy bien Porque hay de todo Un poco Vamos a recargar La última bala Que me queda Y nos vamos Llevo la escopeta Puesta Por eso mismo Zonas pequeñas La escopeta Es el resuelve La zona Se está achicando Escopeta 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 No, no Otra arma Ahí, ahí No se dispara Con esto Tiro la cabeza No ¿De dónde? ¿De dónde me disparan? De allá Joca Está bien No pasa nada No pasa nada Dos muertos Quisiera aprender a apuntar Pero no se como se apunta Vamos a recargar No se donde está El que me estaba disparando Creo que Creo que Escuche los disparos Por esta zona Tengo mira de punto rojo Y no la puedo usar Es que no se como usar La mira Vamos a movernos Vamos a entrar a la casa A buscar loot Cambiamos a la escopeta Rápido Mévete de aquí Salte de aquí Yo amo Salte Salte Ay Dios mío Que tensión Con este jueguito De verdad Cuidado Aquí En la primera partida Me mató un tipo Que estaba escondido Aquí adentro En una de estas casas Así Entré Y estaba parado En la puerta Esperando con una escopeta Y me dio un clas Escopetazo Hay un tipo para allá Uff Estamos en muy mala posición Aquí de verdad Estas casas Están cerradas Así que Voy a asumir Que no las han chequeado Todavía Perfecto Cuidado con las ventanas Que nos pueden matar Por la ventana No Esta casa está looteada Porque hay botas En la pared Pregunto Uff Dos muertos No está mal No está mal Esto ya fue looteado Así que Ponemos Primero Primero Vamos a recargar Esta también Vamos a avanzar Para esta zona No Sí Perfecto Vamos a avanzar Hacia acá A campo otra vez En campo abierto Así que vamos a Tratar de avanzar Lo más rápido posible Aún tengo problemas Apuntando Porque Te digo Ya no sé usar la mira Pero no se preocupen Que para el próximo Ya voy a saber apuntar Tengo que mirar Los controles Pero no lo puedo hacer aquí Así que si entro a una casa Que esté tranquila O algo así Pues entonces lo miro Porque por ahora Me da un poco de miedo La verdad Me da un poco No, me da bastante miedo Nadie me está disparando Así que podríamos Tumbarnos aquí en el suelo Detrás de esto Y venir aquí Así A lo loco A controles Apuntar con la mira Apuntar con la mira Cámara de juego Apuntar 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 Fuego Descargar ¿Dónde está Apuntar con la mira Por favor? Desarmar Avanzar Retroceder Potenciar No sé Tengo este modo Y aquí tengo esto Pero no sé cómo apuntar No sé si tengo que apuntar Con Con algún botón O algo así No lo sé Vamos Vamos a quitarnos El modo este Nos vamos a entercer a la persona Vamos a correr Hasta esta casa Y vamos a ver Qué tal se nos da Escopeta Y vamos a entrar A zona cerrada Velando las ventanas Siempre Esta caja está abierta Esto ya fue looteado Esta zona de aquí Aquí hay un par de cajas Así que Nada por aquí Y aquí Balas de pistola Que bueno En cualquier caso Nos servirán para algo Aquí cuidado Aquí hay unas balas Que me sirven A mí puede ser No Pero esto sí me sirve Esto sí me sirve Creo yo Que esto me sirve ¿Me sirve? No, no me sirve Hay silenciadores Para pistolas La ponemos No tenemos mucho Tampoco Pero bueno Tengo No, no tengo Mierda Pues estamos en La B Si me dispara alguien Tengo que correr Porque no sé apuntar Pensé que era Con el click derecho Pero es que no sé tampoco Después como que Apunto un poquito Puede ser Pero no mucho Esto ya lo lootearon Vamos a ver Cómo cierra la zona Voy a esconderme aquí En lo que cierra la zona Creo que sería Cuidado Que aquí una vez Me mataron Con esto escondo el arma Con la C ¿Qué hago? Ah, con la C Me agacho Eso está bien Escuchan el carro Hay alguien por ahí Patiquín de alguien Hostia Que está aquí al lado Hostia Que suerte Que suerte tengo A ver el mapa Sigo en zona Y eso siempre es bueno Vamos a levantarnos Ponernos el arma Y corremos Vamos a entrar a esta casa Y nos vamos a cubrir Un poquitín Vamos a ir hasta Las próximas casas Y total Si me matan No pasa nada Matamos a dos Esta es mi segunda partida Del juego Así que No me voy a quejar Ni nada La zona La zona está cerrando Para Pochinki Así que va a cerrar Debajo de Pochinki Así que yo creo Que mejor Es que vamos un poco Mi miedo es los carros Porque si no tengo Mucha habilidad Para disparar Muy probablemente Me maten Así que Es mi segunda partida Chicos Tengan piedad De mi Por favor No sé para qué Sirven los botones Aún estoy aprendiéndome Los controles Vamos a aprender Los de la sombra Aquí para que nadie Nos vea Y vamos caminando Hacia la carretera Exactamente Aquí hay un pequeño Poblado Que va a estar De hecho Creo que ahí hay alguien Vamos a avanzar De árbol a árbol Cuidándonos La espalda Siempre Vamos a entrar A este pueblo Las zonas Están cerrando Poco a poco Así que Con cuidado Tengo el arma También en disparo Único Por alguna razón Tampoco sé Cómo cambiar Ok Ahora Ráfaga Vamos a ponerlo En único Porque yo soy Bastante malo Y como que no Ok Estamos en las casas Estas que le estaba diciendo Vamos a quedarnos aquí En alguna de estas casas Encerrado Viendo el inventario Intentando aprender Cómo disparar Cierra la puerta Vamos a bajarnos un poco Vamos a poner tal que así Y vamos a quedar aquí Apuntando hacia la puerta Con la escopeta Para poder descubrir Cómo demonios Apuntamos Ajustes Ratón Sensibilidad Sensibilidad de la mira Cambiar de asiento Interactuar Activar mapa Inventario Cambiar cámara Menú del juego Escape Hablar Vista libre Usar botiquín Usar primer auxilio Usar venda Usar potenciador Podemos usar una venda Yo creo Avanzar Retroceder Desplazar a la derecha Fuego Como apunto Es el problema Desactivar modo Incrementar aproximación Incrementar aproximación No entiendo que es eso Pila objeto Desarmar No entiendo No entiendo Lo que si voy a hacer Es que me voy a cambiar A la X Lo de bajarme Eso ya lo haré Fuera de cámara Obviamente Quiero ver Tan pronto Cambie de zona Nos vamos a mover No voy a cambiar Aquí tampoco Es que mira Vengo aquí Este es el modo Con el otro disparo Con el click del medio Cambio Completamente A otra cosa Cómo apunto Entonces N M No M no M obviamente no M es el mapa Pues nada No sé No sé apuntar con la mira Seguro que ya tengo Como 30 comentarios Diciéndome Yomo Cómo no sabes apuntar Se apunta con El botón Tal Lo que sea Lo sé chicos Tranquilos Es mi segunda partida Ni tan siquiera Mirado los controles Simplemente en 3 Jugué una partida Maté a 1 Me mataron Y estoy jugando La segunda partida Y ya queda Entre los primeros 30 Tampoco quedaran mucho Eran como 50 Pero oye No vamos a ser negativos Tampoco Tengo siempre El miedo De que alguien me siga Si bastante Uh Vehículo Creo que hay alguien adentro Puede ser Hay alguien adentro No No hay alguien adentro Es un vehículo No me gustan los vehículos No los he probado todavía La verdad Pero sé que No te puedes bajar Hasta que se deje de mover Eso sí lo sé Vamos a entrar A una casa de estas Por aquí De hecho creo que Esta es la zona Donde empezamos ¿No? Vamos a cerrar la puerta Yo ni miré Para la casa Si había alguien aquí Cierra la puerta Hombre Cierra la puerta ¿Por qué no puedo apuntar? ¿Alguien me puede explicar? Uh 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 ¿Aca? Aproximación 100 metros Acá Ya puedo apuntar Porque antes Porque antes no me dejaba Si es con el click derecho Lo estaba haciendo bien No sé A lo mejor tengo que esperar Más tiempo supongo Bueno pues Vamos a movernos Vamos a ver la zona ahora Ahora está cayendo para Pochinki Estamos en la zona de abajo Así que estamos en súper buena posición De hecho creo que deberíamos 27 No me digas Que estamos cerca de ganar Por favor No me voy a crecer Pero si llego a estar Entre los primeros 20 Quiero por lo menos 272 likes En el video Por lo menos Ok Están cayendo las bombas En Pochinki Epale No estoy seguro Si hay alguien Pero vamos a echar un vistazo Estamos en zona Pues saben que Vamos a Cambiar de modo Vamos a meternos En la casa grande Corriendo Estrifiando un poquito Cerramos la puerta Cerramos esta puerta también Coño Que te cierres ¿Eso era un vehículo? No Está bien Perfecto Las puertas de la entrada Están cerradas Así que vamos a subir aquí Verificamos que no haya nadie Campeando Nos agachamos un poco Y vamos a mirar La carretera En caso de que alguien Se decida parar Por esta zona De acá Nada por allá Ahí hay un vehículo Estamos en la zona Va a cerrar Para esta zona De aquí al frente Probablemente He asesinado dos personas Así que voy a poner una marca Así que voy a poner una marca Por aquí Porque marca Coloco una señal En el mapa Ahí Ahí es el punto Donde yo creo Que va a cerrar El mapa Probablemente el próximo Ahora ya esto Hay que tener cuidado Porque ahora Sierra Sierra con ganas Vimos aquella persona Pero no sé Se decidió Venir para acá Creo que está Por ahí En el carro Mira Ahí están cayendo Explosiones Bien Parece bien Aquí murió alguien Murió Se desconectó Lo que sea ¿Podemos ponernos Una venda? No, no podemos Porque tenemos El 75% Una pena La verdad Vamos a esperar A que el mapa Cierre un poco Ese carro Está ahí Desde ahorita Y me preocupa Bastante Entre los primeros 24 chicos Ya lo logramos Ya estoy contento Vamos a esperar A que cierre el mapa Vamos a esperar A que cierre El mapa Voy a subir Esta partida completa Simplemente porque Quiero saber Si les gustaría Las partidas editadas Porque pienso Subir bastante De este juego Si les gusta Obviamente Porque yo sé Que me voy a pegar Un viciote Mira Para allá Es que quiero ir Para ese pueblito Voy a esperar A que cierre Para ver A para donde Cierra Porque estoy Casi seguro Esconderme No En la ventana No Yo como que te ven Solo una persona Ahí No, está bien Perfecto Perfecto Que murió Otra persona Allá Vamos a ver Ahora cuando cierre El mapa Porque tengo la impresión De que va a cerrar Para esta zona De acá O sea Obviamente Va a cerrar Para esta zona Pero quiere ver Cuán cerca Estoy del borde Epa Epa Hay gente Aquí abajo Hay gente Aquí abajo Hay gente Aquí abajo Hay que tener Cuidado con eso Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Me parece Me parece que se fue Perfecto Vamos a ver Para donde Cierra el mapa Una vez cierre Vamos a subir Porque no 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 se detuvo Si se detuvo Voy a salir a matarlo Pero no se detuvo Así que Eh, eh, eh Ahí está Míralo ahí Vamos a ver Vamos a ver Si se decide No, lo siguió Siguió el camino Vamos a dejar que esto cierre Y vemos para donde Cierra el mapa Y ahí sabemos Si nos movemos O no O si nos quedamos Aquí un tiempo más Eh, vamos a cerrar Todas estas puertas Porque no quiero Que me vean Desde la ventana Ni nada por el estilo Y ahora solamente Me pueden ver Por esa ventana Y por esta puerta Pero me mantengo Aquí cubierto Quiero ver Que va a pasar ahora Cuando cierre el mapa A ver hacia donde Se arregla el mapa Hay que tener cuidado Porque gente Va a venir por el agua Por aquí Se puede entrar por esta zona Así que hay que tener Muchísimo cuidado Y vamos a ver Por favor Cierra para el valle Cierra para el valle Porque entonces me voy a Me voy a quedar aquí Hasta que tenga que moverme Vamos a ver como cierra ahora el mapa Estoy en la casa Van a venir gente aquí A verme Así que aquí mismo Me voy a quedar Y aunque parezca Que soy un campero Este juego es de campero Así que aquí me voy a quedar Estoy justo en la zona Así que me quedo aquí Me cubro de todos los enemigos Me paro cerca de la puerta Y me escondo por aquí Lo bueno desde arriba Es que puedo ver a la gente Ahí hay tiroteo Voy a ponernos el arma Este Esta ventana me preocupa Bastante Madre Estoy nervioso 22 personas Puedo quedar entre los primeros Esta es mi segunda partida Chicos O sea Pueden hasta mirar Mis horas de Steam Esta es mi segunda partida Ahora mismo No llevo jugando nada Jugué una partida Y duré 5 minutos Y me mató alguien Y ya está Me atropelló alguien No, digo Me maté con Me mató el que estaba campeando 21 Ay Dios mío Ay Dios mío Bendito Va a cerrar Ahora para acá Estoy en el borde Así que el círculo Va a cerrar así Y probablemente El punto El punto central Del círculo Es este Y cierra en circunferencia Así que probablemente Por aquí Este la línea Después de la carretera Así que Nos vamos a quedar por aquí Cubiertos Y vamos a esperar A que la zona cierre Y una vez vuelva a cerrar Entonces nos vamos a mover Al frente Para la Voy a esconderme por aquí Un segundito En lo que les digo esto Voy a moverme Ahora El plan va a ser salir de esta casa Rodear esto por aquí Y intentar mantenerme siempre Al borde No al medio Porque al medio Eres blanco De todos los que están en el borde Así que voy a intentar Moverme por aquí Probablemente El círculo cierre Hasta aquí Más o menos Así que me voy a quedar Por aquí Van a venir gente De aquí Así que probablemente Vengan a esta casa Por eso es que me estoy quedando aquí Porque quiero estar seguro De que vengan Y aquí Estoy más que protegido Me voy a quedar aquí Escondidito Mira ahí me pueden dar De la ventana Y ahí también Así que mira ahí viene la zona Así que vamos a escondernos aquí A ver si vemos a alguien acercándose 18 personas Yo como lo hiciste Lo lograste Pues si vienen corriendo Por aquí Lo voy a ver Y no veo a nadie detrás de mí Y ya estuvieran cerca Ya la cosa Esta quema bastante Así que no No vienen por aquí 17 Bien 16 Me estoy poniendo nervioso Chicos Me estoy poniendo Extremadamente nervioso Nervioso Perdón Uff No te muevas No te muevas No te muevas ¿Para dónde vas loco? Quédate quieto Quédate tranquilo No ha pasado nada Tranquilo tú Ok la zona se cerró Vamos a ver Cierra 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 Uhhh Cerró para acá Cerró para acá Vamos a rodear Vámonos Vamos a ponernos La pistola Y vamos a salir De una vez Vamos a entrar En zona Rápidamente Mira 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 ¿Por qué no puedo Poner la mira ahora? Es lo que les digo Ok Vemos a ese por ahí Pero después que No me ha visto 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 La roca La roca La roca Vamos a la roca Vamos a las rocas Ese no me ha visto Después que no me vea Podemos acercarnos Por acá Después que no mire Por la espalda Estamos bien Vamos a acercarnos Por aquí Vamos a levantarnos Y vamos a correr Ustia Que susto El carro Vamos para los árboles Lo veo Sé que está al frente Pero no sé Cuán al frente está Quedan 50 segundos Para que cierre La próxima zona Acabamos 12 Quedamos 12 Así que Esto puede ser Este video Se va a llamar Entre los primeros 12 Mi primera partida Porque la primera partida No dure ni dos segundos Con cuidado Aquí ahora sí Ahora me dejas poner La mira Ese no me ha visto Estoy bien cubierto Por aquí Cuidado por aquí Hay que tener cuidado Porque Estoy Todavía no estoy en zona Aquí estoy en zona De hecho Ni todavía estoy en zona Hay alguien por aquí Que es el que yo maté Digo El que vi Vamos a movernos Un poco Hacia el frente Por acá Mira Este árbol me gusta Nada por este lado Nada por el otro lado El área se está cerrando Así que Nos vamos a esconder Por aquí Ponemos tercera persona Para cubrirnos un poco Echamos un vistazo Enemigos a la izquierda Un enemigo a la izquierda Por lo menos Así que Vamos a movernos Un poco Para Pincharlo Ok Me vio pero Está muy ocupado Creo Y no creo que tenga mucho No llega aquí Muerto 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 No tengo balas Tengo un minuto Para llegar aquí Tengo que conseguir Tengo que conseguir balas 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 Estas Ahí tengo balas Dime que es esto Dime que son estas No No puedo cargar estas Pero estas puedo ¿No? Quita esto Quita esto No Estas no puedo Pero estas si puedo ¿No? Dime que si A ver Ahora si Ahora si Vámonos Tengo que cerrar Cerra Cierra 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 Para el pueblo Ocho con vida Puedo lograrlo Puedo lograrlo Jomo Tú lo puedes hacer Tiene que haber gente En esas casas Cuidado Estoy sudando Pero no tienen idea Ok Uno por allá Tenemos el del carro Aquí dando vueltas Vamos a entrar al pueblo Vamos a quedarnos En una casa Quedan cinco Ay Dios mío Bendito Ay Dios santo Bendito Cierra Nos vamos a esconder Aquí Ahí está el tipo ¿Lo ven? Habían dos por allá Así que hay que tener cuidado Ay Dios mío Quedan cinco con vida Vamos a escondernos En este lado Acerca del centro Apuntando hacia allá Porque de la puerta No me pueden ver Pero de aquí Si me pueden ver Cinco con vida Va a cerrar la zona En unos segundos Estoy entre los primeros cinco No lo puedo creer No sé si gane Pero no me importa Ya he hecho más de lo que quería Y matando Parece que no Probablemente venga alguien A la casa Así que hay que tener cuidado De hecho Creo que voy a campear A una entrada Voy a campear el baño Aquí puedo ver Si entran Puedo quedarme por aquí Ok La zona cerró Para el otro lado Así que me toca Moverme a mí Voy a acercarme un poco Capron Que partidazo chicos Entre los primeros No lo vi Pero juraba que era Juraba que era otra cosa Hubiese tirado una granada Si se hubiera que había alguien arriba Pero bueno Era obvio que se iba a quedar a campear Pero bueno Llegamos al número cinco chicos Cinco de noventa y tres En la segunda partida Bueno mi primera partida De este juego Uff Uff Los nervios Pues nada chicos Espero que les haya gustado Esta partida Saben que van a venirse partidas épicas Y muchas victorias Así que nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!